Buenas noches, toda la verdad está en el aire a través de Luna TV, canal 53. Ha conocido a un político experimentado que en dos ocasiones se ha presentado como candidato y en dos ocasiones ha ganado la diputación. Fue funcionario en el gobierno de Hipólito Mejía, fue funcionario en el presente gobierno de Luis Abinader, con una carrera destacada como director de Proindustria. Y en este momento ostenta la candidatura a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno. Vimos esta semana como fue anunciado Andrés Cueto, presidente municipal del PRM y ahora director de la campaña de Ulises Rodríguez. Hemos visto hoy cómo se ha movilizado en una parte del pueblo de Santiago junto a Luis Abinader y a Ulises Rodríguez. Pero a Ulises Rodríguez lo adversa, un representante de la clase media de Santiago, producto de una familia con raíces profundas en la política, con un poquito de sangre de síndico, de alcalde, ya que su padre lo fue en una ocasión, y que actualmente es diputado. El candidato a la alcaldía por el PLD es Víctor Fadul, un joven de esa clase media perfumada de Santiago, que mucha gente tolera, mucha gente favorece. ¿Y Víctor Fadul qué ofrece? ¿Qué posición ostenta en este momento en la carrera por los votos para la alcaldía? Es del PLD, un partido de oposición. Es del PLD, un partido que se desgastó en el poder por un periodo de 16 años y que ahora está tratando de reponerse, sobre todo de aquellas campañas que atacaron el fenómeno de la corrupción. Que yo quiero insistir, no es exclusivo de la clase política, señores. La corrupción es endémica en el ser humano. La corrupción es ancestral a todos los pueblos. Y no hay que mitigar el caso con esto, sino que si hablamos de corrupción hay que hablar de religiosos, de sindicalistas, de empresarios, de profesionales, de comunitarios, de juntas de vecinos. Señores, aquí el que tiene en algún momento la ocasión de administrar recursos hay que ver realmente cuál es su probidad, cuál es su capacidad. Decía un filósofo amigo que serio es al que le ponen a cuidar el queso un millón grande y pasa la prueba. Pero si usted nunca ha administrado nada, ¿cómo usted puede ser serio? En este caso, el señor Víctor Fadul, un experimentado político, aunque es joven, pero ya ha ocupado en dos periodos la posición de diputado. Y más o menos como que se asemeja a la trayectoria que tiene su competidor, que es Ulises Rodríguez. Después de ahí, otros partidos presentan alternativas, pero Santiago está en este momento centrado como pueblo, como elector en esas dos candidaturas. Con perfiles muy parecidos, con niveles de juventud y de arraigo social en Santiago, que están en este momento centrado muy importantes, aunque debo decir que Ulises está acompañado y apoyado por el presidente de la República. Lo bueno y lo malo de Abinader se le pega a Ulises. Y hay que ver la posición que tiene en este momento el presidente Abinader, que es candidato a la reelección y que está tratando de asociarse a muchos proyectos locales para también alimentar sus simpatías. O sea, el favor, el beneficio de Ulises es que es el candidato del presidente. Es que fue Leónel, la continuó Hipólito Mejía, se fue Hipólito, volvió Leónel, llegó Danilo Medina hasta que Luis Abinader le ha puesto, digamos, el último tramo a la avenida Circunvalación Norte, que aún no está terminada. Ahora se han inventado un trayecto hasta el distrito municipal de La Canela y está bordeando el entorno de la zona franca industrial de Santiago. y empalma con la parte de la zona sureste de Santiago y prácticamente enlaza con la Circunvalación Sur. Hay que hacer todavía algunas cosas, soltar algunos nudos para que esa mega obra ocupe a plenitud su lugar, su importancia, el propósito desarrollista y urbanista para lo que fue definida. Se puede llamar mega obra a los proyectos que hacía Balaguer en Santiago, a los edificios de la avenida Las Carreras, o de la avenida Antonio Guzmán, o de la avenida Yapur Dumite. Se puede llamar mega obra al trazado de la avenida 27 de febrero. Estoy hablando de los años 70 y 80. Se puede llamar mega obra al Gran Teatro del Cibao, al Palacio de Justicia, al Hospital Cabral Ibaez. Entonces, todas esas son obras contemporáneas que en algún momento constituyeron un avance estructural para Santiago. Porque Santiago como pueblo, como sociedad emprendedora, ha puesto muchas cosas a nivel privado. Sin embargo, a nivel público, a nivel de lo que es la estructura de una ciudad, yo pienso que Balaguer ha sido el que puso en unas condiciones mejores en términos de avance estructural a Santiago. Definir un espacio. Porque del siglo XIX quedó el Santiago viejo, el Santos de Viviendas y otros más. Necesitamos un monoriel para avanzar en materia de organización y distribución del sistema de transporte. Vamos a ver un poquito de cómo avanza por el centro de Santiago, por la avenida Las Carreras, la obra del monoriel. Gracias. 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 Pero ahora Ecuador es la historia de sálvese quien pueda.